Cuando está en un jeep, Robert Castellano no le teme a los terrenos más complicados. Además, él está poniendo el nombre de los hispanos muy en alto, ya que trabajó duro para lograr sus sueños como empresario. Y esas largas horas de esfuerzo dieron sus frutos. Hoy, entre sus muchas pertenencias, llama la atención de todos porque tiene no uno, sino cinco jeeps. ¿Por qué tengo cinco jeeps? Porque yo quería tener un modelo de cada transición. Cada siete o ocho años, el jeep cambia lo que es el cuerpo del jeep. Yo quería tener todos los de los 80 hasta el 2017. Y Robert nos presenta uno por uno sus juguetes favoritos. El 1980 CJ5, esto tiene un V8 Chevrolet motor, tiene unas llantas y gomas de 44 pulgadas Super Swamper. Los diferenciales también son de Chevrolet. La pintura estaba custom hecha con una gráfica de flame. Esto es un show vehículo, no es para el fango. En $10,000 me compré el auto, entonces con las modificaciones me cate como otro $25,000. Esto es un jeep 2010 JK. Este motor tiene un 3.8, tienes unas llantas de 42 pulgadas, tiene unos American Force B-Locks. Estos son custom made. Y me ha gastado casi $40,000 en él, poniéndolo como está ahora mismo. Esto es un 2004 LJ Jeep, este para mi es uno de los favoritos jeeps míos para rusticar por el tamaño que tiene de wheelbase. Es el más potente. Estas gomas son unos Maxis Trepidors, muy suave, esto es para rusticar en lo que es las rocas. Me ha gastado $35,000 en modificaciones en este jeep, es una 4 puertas. Este jeep tiene muchas modificaciones, este jeep tiene hasta un turbo. Las llantas son unos 24 por 14, Specialty Forged. Estos también he hecho nada más este jeep. Aquí vamos para el interior, el interior todo era custom. Esto tiene un sonido custom, tiene este piel custom por Dabi Interiors. El único jeep que tiene un center console en todo el medio del jeep. Y me ha gastado casi $80,000 en este jeep. Este jeep es un 97, una TJ. Este jeep todo se hizo nuevo. Esto tiene unos TNT Highline Fenders, para dar la distancia para las gomas, para rusticar. Warn Winch con compresor. Este tiene el B6 motor y le puse casi $30,000 en modificaciones. Pero con estos autos tan impresionantes, si ya perdiste la cuenta de cuánto he invertido, él nos da un estimado. Tengo un ejemplo que me ha gastado como unos $250,000 a $300,000. Y a sus 41 años, nos cuenta el secreto de su éxito y desea inspirar a otros a lograr sus sueños. Tengo una compañía que se llama Premier Batters. Nosotros vendemos baterías. Empecé con nada y nada actualmente para progresar. Y siempre 8, 10 horas, 15 horas, 16 horas al día trabajando. Siete días a la semana, cinco días a la semana, mucha gente entra en negocio y piensa en lo que van a trabajar son seis horas al día. Y eso no trabaja. Siempre los primeros dos años, aquí cinco años, es lo más importante de un negocio. Mucha gente piensa, a veces, no, ¿cómo robes? Tienes cinco tips. Mira, número uno, le voy a dar gracias a mi papá y mamá. Porque como me mantenieron siempre en lo que es escuela y siempre no estaba con el crowd malo, siempre escuela era para mí lo mejor y trabajando. Desde 13 años estoy trabajando con mi papá con lo que es mecánica. La energía que tengo adentro me ha dado lo que puedo tener aquí. ¿Y tú qué opinas de esta historia de superación y de amor por los chips? Escribe tu comentario y recuerda compartir tu pasión compartiendo este video.